Historias que nos identifican, un recorrido tierra adentro para compartir. Bemoles con Silvia Majuli. Felipe Ángel Ritrovato, un hombre que la música popular bautiza como Cacho Ritro. Quizás porque los ángeles puebleros, los ángeles comarcanos, se parecen a los de abajo, a los descalzos, a toda esa riqueza del pobrerío, a esos tesoros de humildes que caben dentro de todo eso que podemos llamar Cacho. Cacho Ritro es protagonista y fundador del grupo Los Andariegos, conjunto que antes del boom de los 60 comienza a desandar por la música, por la Argentina profunda en el 58. Eligen interpretar las canciones que la gente necesitaba que hable por ellos. Ellos nacen allá en Mendoza, en San Rafael, y hablar de Cacho Ritro es hablar un poco de la guitarra cuyana, de ese sonido tan marcado en el inconsciente de los argentinos que es la guitarra de Cuyo. Pero también es hablar de los grupos vocales, de tantos grupos vocales, de tanta unión, de tanto canto colectivo que supieron desandar por esta Latinoamérica. Cacho Ritro, sin fronteras, sin fronteras, como el Quinteto Tiempo, como los Trovadores, como los Huancaguá. Bueno, infinidad de grupos. En el año 98 llegué a contar 36 grupos vocales en vigencia, así de la talla de los andariegos. Cacho Ritro compuso con grandes escritores, como por ejemplo con Raúl Mercado, que Raúl Mercado vive en este momento en Mar del Plata. Compuso Oración de la Vida, Oración a la Vida, que fueron en el año 1974, ese tema era como el himno en Chile. Oración a la Vida decía, hablar de ti es cerrar la mano ciega del absurdo y del dolor, que quiere ahogar el grito de la rebelión. Hablar de ti es por siempre maldecir la guerra, el hambre y la inequidad. Hablar de ti es querer pelear la paz. Otro gesto de Cacho Ritro con el gesto ancestral de esta América profunda. Hablar de ti es querer. Por ejemplo, también compuso con Ariel Petrocelli los ángeles verdes. Cuando hablamos de los ángeles verdes, hablamos de esa coca que mastica silenciosamente el colla, que hace su acullico. Y habla de las hojas de coca que usa el minero también para matar el sueño, para matar el hambre. Esos son los ángeles verdes que tiene la coca. Se llevan el sueño, capaz, de los mineros, vano, capaz, se llevan el sueño, se llevan la vida, se llevan todo. Esos ángeles verdes, sí, este cacho estuvo compositor porque él generalmente pone la música. Estuvo a la altura de todos esos poetas, de Ariel Petrocelli, de Hamlet Lima Quintana. ¿Se acuerdan de la vida perdurable de Hamlet Lima Quintana, que compusiera con Hamlet Lima Quintana? Yo no sé por qué me desaroman el canto, si regresa en flor mi llanto. Qué impresionante. También su búsqueda americana lo llevó a abrazar la poesía de su hermano peruano César Vallejo. Un tema que compusieron juntos se llamaba Hermano Miguel, que estaba dedicado al hermano de César Vallejo. Bueno, en fin, la biografía de Cacho es extensa porque es una voz de Latinoamérica. A mí me gusta siempre pensar en un disco conceptual que se llamó Madre Luz Latinoamericana. A través de ese disco, estudiando guitarra en barrio Porredón, Córdoba, con el profesor Oscar Aguilera, que me hizo escuchar ese disco allá por el año 90, me llevó a conocer a Raúl Mercado. Ahí en Barrio Talleres, cruzando las vías de Barrio Porredón a Barrio Talleres, conocí a Raúl Mercado. Raúl Mercado, que a su vez es tío de Leonardo Sánchez. Leonardo Sánchez, reconocido arreglador y músico que trabajó en la mayoría de los discos de Jairo. Ahí conocí a Raúl Mercado. Primero conocí a Raúl Mercado y después, ya viniéndome a vivir a Buenos Aires, conocí a Cacho Ritro. Madre Luz Latinoamericana, un disco emblemático que grabaron durante el exilio. No era solamente una cuestión descriptiva de lo que pasaba en estos pueblos dolidos, sino que hablaba de esa América morena. Decía así, América morena, únete, que unida serás grande. En 1978, más o menos era la época, este disco lo sacaron en el 76, así que en el 78 inmediatamente le dijeron chao. Y se exiliaron en España. Miren las vueltas de la vida. Esto fue en el 78, ¿no? En el 88 recién puede regresar Cacho Ritro con los andariegos. Recién volver a España, ¿no? Volvió después en la democracia a la Argentina, después se fue a España. ¿Y saben dónde se despide y se vuelve a juntar con...? Miren, del 58, 68, 78, 68, se vuelve a encontrar 30 años, ¿no? Estoy sacando acá las cuentas mientras charlo con ustedes. O les cuento de este Cacho de Latinoamérica. Se vuelven a encontrar con Alberto Cortés y hacen una despedida histórica en el Teatro Olimpia de París. Una despedida de aquel inicio, de aquella raíz, de aquel brotecito que fue en el año 58, cuando todos integraron los andariegos. Cacho Ritro, les vengo hablando hace rato, pero para poder despedirme o para poder cerrar esta mini biografía de este gran referente de la música popular, que lo tenemos aquí con nosotros y que cada tanto nos cuenta historias, temas que compuso con Fulano, con Mengano, nos habla de sus amigos, nos habla del negro Gómez que integra los andariegos y que ahí anda. Nostálgico y lleno de historias para el futuro, de los changuitos que vienen en la música popular, de Raúl Mercado que vive en Mar del Plata. Y a mí me gusta siempre contar la historia de Hay un niño en la calle. Cuenta Cacho Ritro que él salía de... salían todos los días, estaban tocando en Chile y salían de una peña que había ahí en Chile y veían siempre a un chico que había en la calle. Y bueno, a él le daba mucha pena, podían, le daban comida que sobraba ahí de la peña o le compraban algo, siempre estaba ahí. Bueno, a partir de esa imagen que lo dejaba congojado y que no podía dormir a la noche, nace la música de Hay un niño en la calle. Cuando regresa de esa gira que habían estado tocando por Chile, tres meses, cuatro meses, vieron cómo eran las giras antes, no era solamente que iban a ir a hacer una presentación, volvió a Mendoza y alguien le dijo, ¿conocés a Tejada Gómez? No, a ver, y le dice, y le muestra un libro, de ahí saca de la poesía Hay un niño en la calle. Y dijo, esto es para la música que yo tengo guardada. Y va y se viene muy modestamente, vivía en Buenos Aires, Armando Tejada Gómez, y le muestra lo que había hecho con su poema, le había puesto esa música, y él estaba así como asustado, dice, uy, ya veo que no le gusta la música que le pongo. Y él siempre cuenta. Armando Tejada Gómez le dijo, esto no se toca más, aquí queda. Por último, me gustaría decir que le encanta la versión que hace René Pérez con Mercedes Sosa, en el álbum que hicieron de cantora. Y también le gustó muchísimo la versión que hizo Ramiro González con Lucas Heredia, que hicieron en Cosquín hace un par de años, le encantó esa versión, le encantó también la improvisación de Ramiro. Bueno, nos vamos con este cacho de pueblo, con este cacho de Latinoamérica, con este cacho de nosotros. Hasta la próxima, amigos. A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, es hallar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país, a mí me entra por la nariz, lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco, robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uñas con tierra, soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por tres pesos te paseo por la capital, no necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel, arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente, no te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Se los ve apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece, y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Ellosben a hacer de disfr empezar para que los niños que se encuent 有 que huber sus expertos. Gracias.